¿Qué? ¿Tiene una copa pistón? ¿Pero qué es esto? ¿Tres copas pistón? El letrero dice no entrar. ¿Tienes tres copas pistón? ¿Cómo pudiste...? Sé que no conduces bien, pero no sabía que no lees bien. ¡Tú eres Hudson Hornet! ¡Espérame, conflo! ¿Cómo te dije? Pero claro, no. No puedo creer que no me di cuenta. ¡Eres el fabuloso Hudson Hornet! Tenías el récord de más carreras ganadas en un año. ¡Uy, hay que charlar! ¡Enséñame tus trucos! ¡Por favor! ¡Eso ya lo intenté! ¡Tú ganaste el campeonato tres veces! ¡Tienes tantos trofeos! ¡Escucha! Solo son un montón de copas vacías. Te digo, un poco de yon automotiva te ayuda a bajar tus revoluciones, hermano. No, y vete a bañar, hippie. ¡Ey! ¡Miren a mi marido! ¡Uy, qué color! ¡Hola, bombón! ¡Echas fuego, nene! ¡Ahí está! ¡Es verdad! ¿Sabía que Doc es un famoso corredor? ¿Doc? ¿Muestro Doc? ¡No, no, no, no! ¡Es cierto! ¡Es una leyenda de las carreras! ¡Es el fabuloso Hudson Hornet! ¿Fabuloso? ¡Jamás lo he visto a más de 40 kilómetros por hora! ¿Lo viste correr alguna vez? Me hubiera encantado verlo. Dicen que era sorprendente. ¡Ganó tres copas pistón! ¿Hizo qué en su copa? Yo creo que el calor le afectó. Creo que sí. Mira qué rojo está. Sí, necesito un poco de cera, amigo. ¿Te sientes mal? Creo que estás algo pálido. Te digo que necesitas cera. ¡Oye, oye! ¿Qué haces? Sé lo que hago, sheriff. Confío en mí, ¿cierto? Confío en ti, claro. Pero él me preocupa. Yo confío en él. Ven, vamos a pasear. ¿A pasear? Sí, a pasear. ¿No acostumbran los corredores citadinos salir a pasear? Ah, no. Creo que no. ¡Ey, letritas! ¿Ya vienes o qué? ¿Tú creíste que saldría huyendo? ¿No es increíble, amigo? ¿En serio cree que Docker era un famoso corredor? ¡Eso ya es mucho! Listo, ya me trajiste. ¿Ahora hacia dónde? No lo sé. No lo sé.